De agua prieta estoy encargado, pues este puesto nunca hay pelear, con experiencia me lo gané De agua prieta estoy encargado, pues este puesto nunca hay pelear, con experiencia me lo gané Siempre sereno a mi me han mirado, tal vez en calle me han topado, y ni percatan que es un violén De mucha gente en calle Ristán, de un señorón que es muy respetado, aquí lo esperamos se metió La gente nueva sigue a rifar, y cuando han querido traicionar, soy de un rugido de su poder Una raya no distingue, ni no es porque esté tatuado, va bien ese por su apodo, un pelito que no irá A mí en el muy tauteroso, el alias al cien le ha quedado Lo aprecia mucho toda su gente, porque el hombre es un inteligente, y nunca abusa de su poder Enfecherado, malgrupo y grato, siempre discreto, bien acuareado, para lo que se llegue a ofrecer De mi compadre no me olvidar, el pueblo lo sigue recordando, como al cuarenta mi amigo fiel Que conmigo fueron sus pirinos, yo mi palabra no es corrompido, mal descanse con Dios estén Paredes fuertes y grandes, son las que cubren el charco, un saludo a los muchachos que en equipo somos van Mientras Dios preste licencia, el tigre seguirá rifando